¿Qué es lo posible? Tratamos de tenerlo tanto aquí como en algún otro espacio donde tengamos la oportunidad de comunicarnos con la gente. Bienvenido, Díaz Mare Castillo, a Economía Popular de la Z101. Muchas gracias, Esteban. La verdad que te agradezco sobremanera esta oportunidad que tanto tú como la administración de la Z101, años tras años nos ha apoyado, nos ha repartado, dándonos la oportunidad de poder llevar a cabo este mensaje. Como ya observarás, son 24 años, Esteban, contribuyendo a salvar vidas. ¿Cómo inician esos 24 años, Esteban? Cuando tuvimos la dicha de ser directivo de la Federación Dominicana de Vendedores. Nosotros entendíamos que como institución debíamos aportar algo a la sociedad. Como no teníamos muchos recursos o nada, bueno, emprendimos un folleto, quien les habla, y precisamente cuando vinieron las gestiones siguientes que me sucedieron, pues no le dieron seguimiento a ese proyecto. Yo entendí y sigo entendiendo que el ser humano debe aportar en lo que puede, en lo que esté a su alcance. Y en este proyecto, ¿qué estamos haciendo? Aportándole a la sociedad y al mundo. ¿Cómo? Por ejemplo, yo tengo un editorial aquí que dice, 24 años contribuyendo a salvar vidas, así como el recurso más valioso que puede tener el ser humano es el tiempo, de esa misma manera tenemos que aceptar que por encima de este está el tesoro más valioso, la vida. Partiendo de esta gran verdad, podemos sentirnos más que felices, orgullosos de que con esta humilde revista informativa y educativa, creemos haber puesto nuestro granito de arena como medio cultural, educacional y salvador de nuestras vidas. Quiere decir que ese es nuestro aporte. Es el editorial de esta edición. Exacto, exacto. Entonces, nosotros, como te digo, nos sentimos muy orgullosos, muy felices, porque estamos haciendo una contribución a la sociedad. Por ejemplo, aquí en esta revista informativa y educativa, pues van a encontrar temas como son temas de salud, temas de medio ambiente, temas educacionales en toda extensión de la palabra. Por ejemplo, en el área de salud van a encontrar, estamos hablando aquí del cáncer de mama, cómo sucede, por qué sucede y cómo prevenirlo. Pero también estamos hablando del cáncer de la próstata, cómo sucede, por qué sucede y cómo prevenirlo. O sea, que aparte del contenido de Semana Santa, también tiene contenido de orientación en materia de salud y de prevención de enfermedades. Claro, claro, pero también hacemos un pequeño enfoque, humildemente, de por qué se conmemora la Semana Santa, que mucha gente lo desconoce. Entonces, a nuestra humilde apreciación, como debe ser, entiendo, es, hay que decirlo, en Semana Santa, ¿qué es la Semana Santa? Semana Mayor. Es, se conmemora la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para nosotros los que somos creyentes, los que creemos en Dios. Dios mío, pero aquí hay un reportaje sobre el aguacate, y las atribuciones del aguacate. Exacto, también estamos hablando aquí sobre el aguacate, lo importante que es esa fruta, porque hay que decirlo a ustedes, nosotros, por ejemplo, en Ocoa, es uno de los mayores productores de aguacate. Sí, el aguacate es un producto virtuoso, porque el aguacate pega con todo. Pega con todo, y a quién no le gusta el aguacate. Sí. Entonces... Una de las cosas que uno más lamenta es cuando uno sabe que tiene un aguacate en la casa. No sé si a ti te ha pasado, tiene un aguacate... Maduro, no, que tú no tienes frío ahí en la nevera, esperando la hora de almorzar. Entonces, cuando ya está todo el mundo reunido, que están comiendo, que ya está todo el mundo terminando, alguien se acuerda del aguacate, y uno siente como un lamento, uno dice, caramba, como que nos olvidamos. ¿Por qué lo dijiste con más tiempo? Con más tiempo, entonces uno como que lamenta. Eso es así. Aunque la comida esté muy buena, entonces, ay, caramba, dejámosle el aguacate. Dejámosle el aguacate. Sí, como un lamento. No, eso es así, eso es así. Pero sí, ciertamente tiene muchos nutrientes importantes. Muchos nutrientes, claro. Y yo, como te digo, me siento feliz de poder hablar de estas cosas. Y en Ocoa se produce mucho aguacate. Uno de los mayores productores de aguacate, San José de Ocoa. Así como los vegetales. Oye, Ocoa produce de todo. Y te voy a decir una cosa. La producción de los vegetales, no tenemos sino el 70%. Estamos cerca, cerca del 65-70%. Sí, con la producción de los vegetales. De los invernaderos y eso, sí. Sí, de los vegetales que se exportan a nivel internacional. Y, pues, sobre todo los jismarrones, en todas sus variedades. Yo tengo mucha admiración por Ocoa. Porque Ocoa siempre ha sido una provincia que se caracteriza por tener gente muy laboriosa, muy trabajadora. Bueno, usted te iba a decir. Es muy difícil que uno encuentre como escándalos relacionados con gente que sean de San José de Ocoa. Como que son gente tranquila, que no le gustan los conflictos. Esteban, déjame decirte. San José de Ocoa, yo me siento muy orgulloso de eso. San José de Ocoa tiene, el principal recurso que tiene San José de Ocoa es su gente. Son gente laboriosa. Gente que se preocupa por el ser humano. Tiene vocación de servicio. La juventud desde muchos años, y perdón, me lo metí, ahí voy a incluirme yo, nos preocupamos por prepararnos, por educarnos. ¿Me entiendes? Sí. Y eso es una cosa que no todos los pueblos tienen. Entonces, Ocoa también tiene, como me dice ahorita inicialmente, Ocoa produce de todo. Lo que tú quieras sembrar en Ocoa, todo se da en Ocoa. ¿Entiendes? Lo importante eso. Quizás estoy exagerando, pero la mayor producción del producto. No, claro, tiene que ver con la ubicación geográfica de la provincia. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Y prácticamente, bueno, cercano al medio del país. Colinda u Ocoa, por Ocoa uno sale, por ejemplo, aunque uno entra por la región suroeste, a través de la provincia de Peravia. Pero tú puedes salir al Cibao, puedes salir a Bonan, por Piedra Blanca, a Bonan. O puedes salir también a Vega, por el lado de Constanza. Por Constanza sale también de San José de Ocoa. Sí, Ocoa. O sea que la verdad es que es un trayecto interesante. Yo he hecho esa ruta, yo he hecho esa ruta varias veces, de ir de Ocoa a Constanza y de Ocoa a Piedra Blanca. Sí, y ahora mismo la carretera está muy buena, es una pista. Lleguése por Misal Rango Arriba. Ajá, ¿cuándo la hicieron? ¿La hicieron en este gobierno o en el gobierno pasado? Bueno, se inició en el gobierno anterior. Y la terminaron ahora. Pero este le entiende. Pues importante. No, pero no te pongas tímido, digo que se le importa. No, 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 es que eso es positivo. Si se hizo una trajeción, se hizo una trajeción. Eso es positivo. Y cuando hay que decirlo negativo, hay que decirlo. Pero gracias a Dios se ha ido atendiendo a eso. Y lo que rogamos cada día más es que se sigan ampliando las vías de circulación para que precisamente Ocoa pueda seguir haciendo sus exportaciones con el menor esfuerzo, en el menor tiempo, para economizar, ¿entiendes?, recursos. Sí, claro. Entonces, yo creo en eso. Y Ocoa es un pueblo que tiene muchos futuros. Tiene el turismo. Ocoa, como te dije, tiene de todo. Tiene lugares emblemáticos allí. Por ejemplo, perdóname que te diga un rancho Francisco, un sitio acogedor. Y ahí están los tatón, la vereda, un sitio, mira, maravilloso. Sí, atractivo turístico, se puede hacer turismo interno para Ocoa. La terraza Gloria, que está de moda. O sea, hay muchos sitios en Ocoa que tú puedes visitar. Y es como te decía, el calor humano... Yo me tocó ir, déjame ver, yo hice la ruta también de ir a San Cristóbal. Fui a San Cristóbal. Bueno, San Cristóbal, bueno, pertenece a San Cristóbal, pero fue a la zona de los cacaos. A los cacaos, sí. Sí, los cacaos, que hay muchísimos balnearios por ahí, en la zona de los cacaos. Y entonces, de los cacaos hice esa ruta, salí a la presa. En la presa de Higüego, por ahí, Higüego, Cate. Sí, y luego entonces llegué a Ocoa y retorné por Ocoa, que también hice ese trayecto, que es bastante interesante. Ah, pues, más que yo por ahí. Ah, sí, sí, por una maravilla. Eso es maravilloso, eso es maravilloso. Sí, fui a un balneario que hay por ahí. Y después de los cacaos, hay un sitio que le dicen los rellitos, que está cerca donde está una hidroeléctrica. Eso sí, que va allí y tiene que ir con vehículos 4x4. Ahora sería un buen momento para la gente en Semana Santa. Conocer eso por ahí. Para conocer esa zona. Es bastante atractiva. Claro, claro. Pero tiene que ir con vehículos, con vehículos... Fuerte. Sí, con vehículos doble diferenciales. Doble diferenciales. Sí. Porque hay que decirlo, eso es así. Porque es una zona bien entrada en Lomas. Pero mira, Ocoa también se caracteriza, Esteban, porque Ocoa es la mayor productora... Hace muchos años, uno de los panes... Allá hay mucha panadería, incluyendo la... Ah, sí, la repostería. La panadería, la repostería. Allá los dulces... Se hacen dulces, sí. ...es los dulces que tú quieras a escoger. Y... Hay un dulce famoso que hacen allá, que es un dulce como de higo con leche, que es riquísimo. El dulce de higo con leche, sí. Sí, 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 sí. La primera vez que yo lo probé fue de por ahí, sí, del dulce de higo. Allá hay una señora, doña Lolín, que es número uno, doña Lolín es la persona que... ¿Entiendes? Y... ¿Qué te digo? Allá hay mucha gente que vive de eso. Hacete un poco el micrófono. Allá hay mucha gente que vive de la producción del dulce, dulce de higo, todos los dulces. ¿Entiendes? Ah, sí. Y, bueno, ¿qué te digo, Esteban? Ocoa es un pueblo sumamente productivo. ¿Y la fundación Ocoa de Piebo? Tú perteneces hace mucho tiempo a esa fundación, esa fundación. Vamos para 17 años ininterrumpidos. De la fundación Ocoa de Piebo yo me siento muy orgulloso. Déjame decirte que de la fundación Ocoa de Piebo tenemos a uno de los fundadores, Roberto Santana, por decirte. Ah, sí, Roberto Santana. Roberto Santana fue un fundador de la fundación Ocoa de Piebo. Mircía de Mejía, que fue director del Botánico, está también en la Junta de Directores. Nuestra presidenta, Nieve Baez, es la presidenta actual. Pero la fundación se concentra en qué tipo de labores? Bueno, pues básicamente... Mira, nosotros hacemos obra de bienestar social. Por ejemplo, allí nosotros hacemos grandes jornadas médicas. Una de las pocas instituciones en el país que se ha atrevido a llevar más de 60 profesionales de la medicina, especialistas, ¿eh? Ha sido la fundación Ocoa de Piebo. Los hemos llevado para dar servicio gratuito a muchos de los campos que tiene San José de Ocoa. Pero también le llevamos los medicamentos. Pero hay un detalle muy... Nosotros subimos allá. Vamos a los siluos de todas las instituciones de servicio social. El hospital, defensa civil, de la banda de música, de los bomberos. Todo lo que tenemos que auxiliar. Nosotros somos una institución, como tú sabes, sin fines de lucro, para apoyar nuestras instituciones. Pero te voy a decir una cosa. Ese personal que está ahí dedicado, son gente que ahora hacen un amor que tú... Por ejemplo, nosotros tenemos ahí un sitio de asistencia de salud, que fue la clínica que hizo el doctor Lojingo Alcántara, que fue de los fundadores de la Fundación Ocoa de Piebo, en la Saullama. Nosotros vamos a permanecer asistencia a eso. Y estamos siempre supliendo de medicina, constantemente. Por ejemplo, Niove Santana, el hermano Roberto, es una persona que siempre está buscando medicina, medicamentos por todas partes. Elizabeth también, Elizabeth Rodríguez. ¿Qué te digo? Allí hay un equipo de trabajo, de gente trabajadora. Por ejemplo, Juan Pérez, que es una persona también muy dedicada. Y nosotros, el doctor Mayovanet, Mayito, es una persona también que estamos ahí, o sea, entregado a esa institución. Pero hay algo mucho tan interesante como eso que he dicho. ¿Cuál, Esteban? Esteban, la Fundación Ocoa de Piebo, oye esto. Creó, conjuntamente con el Instituto de Educación de Ocoa, creó la premiación al mérito estudiantil para el estudiante más sobresaliente de toda la provincia de San José de Ocoa. Y eso lo hacen todos los años. Bueno, este año no se pudo hacer, pero venimos, ya tenemos, sin exagerarte, tenemos algunos más de 10 años que estamos haciendo esto. Y lo vamos a seguir haciendo. Oye, nosotros, ¿qué hacemos? Sacamos el mayor índice académico de los jóvenes de todas las escuelas de la provincia. Oye, es un espectáculo que hay que verlo, que hay que hacerlo en el parque. Cerrar unas calles para hacerlo. Y la gente es muy orgullosa porque estamos sembrando educación, sembrando valores, y es lo que el pueblo tiene que hacer cada día más. Vamos a una pausa, y cuando retornemos, seguimos hablando con Diogénio Castillo aquí en Economía Popular, que estamos en vivo en la Z101. Volvemos en breve. ¡Suscríbete al canal!